Oh, morena, ¿cómo estás tu cucú? Estamos en Cuculandia Qué lindo es tu cucú, tan bello tu cucú Redondito y suavecito Qué lindo es tu cucú Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más, más, más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Ándate, no seas malita Yo quiero una tocaíta, ahí, ahí, ahí Qué lindo es tu cucú Bonito tu cucú Redondito y suavecito Responsable está tu cucú, cucú No te metas con mi cucú Porque te doy una cachetada Oh, cachete se me pone colorada Colorada No te metas con mi cucú No te metas con mi cucú Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucú Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar Te haré una cachetada No te metas con mi cucú No te metas con mi cucú Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucú Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometé Mirad Qué lindo es tu cucú Sabrosa tu cucú Qué lindo es tu cucú Me arrebato por tu cucú En tepito y en el peñón de los baños Con el cucú De la sonora dinamita Qué lindo es tu cucú Qué lindo es tu cucú Redondito y suavecito Qué lindo es tu cucú Si te pones pantalón Y te tocan por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más Más, 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 más Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucú Cálmate, cálmate Que tú no eres loca Ni comes jabón Ni tirando piedra Cucú Muy cucú No te metas con mi cucú No te metas con mi cucú Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucú Cuando te pones pantalón Y te tocan por detrás Se me salta el corazón Cucú Y te quiero más y más Y más, y más, y más, y más, y más Si me pongo pantalones Cucú Y me golpeo detrás Cucú Nunca faltan los mirones Cucú Como tú y los demás Cucú No me canso de mirar Cucú Dicen que es vino tinto Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita A la orden ¿La llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, Yucuta No me digas Qué hijo tan afortunado Ay, llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero viejalón Hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma So, this is the finished look I look like a fucking mess But, yeah I had to do full drag Because I'm going to a drag ball And, dear Jesus Oh my god My friend's already here To pick me up And I look like shit And I'm putting on my shoes right now Giving you Sofia Vergara realness Like, oh my god These shoes are so cute too Like, my friend gave them to me Back in high school Oh, fuck Let me show you Right? They're so cute And they have a cute little bow And stuff And it's so funny Because, oh my god Going to this drag ball Super Latinas fuck But, hey We gotta do what we gotta do, right? Oh my god I'm like a fucking mess Anyways Um, yeah Thank you for watching this video I hope you liked it And, join me next time For another drag look I'm gonna do a lot more But, yeah This is my go-to Latina Let's do it Wake A todos los quiero igual Oye, Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito I'm gonna do it I'm gonna do it I'm gonna do it I'm gonna do it I'm gonna do it